Voy a cantar otra de los planteles, que me ha gustado, porque tengo que acudirte con una regalera. Ahí está, lo que voy a decir, una de los planteles que se llama Homme y You, que en español es absoluto. Y bueno, voy a cantar, que me gusta la canción. Es que cuando lo escucho, como canto en inglés, es para meterme en el cuarto y no salir en tres meses. Pero bueno, esto es lo que es. Ahora, vámonos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!